Es raro meter un skate aquí para comprarlo, tío. Francis, ¿realmente recomendarías este skate para empezar a patinar? Buenos días, gente. Buenos días, Roger. ¿Qué tal? Como sabéis, en mi canal he hecho reviews de skates que provienen de sitios no convencionales. Por ejemplo, compramos un skate en una tienda de juguetes. Dios, 19,99. Y esto es... Madre mía. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. Luego compramos un skate en un maldito bazar. Sí, sí, nos quedamos este. Oh, yeah. Oh, han volado. Han volado los rodamientos, tío. Pero hoy, Roger, nos vamos a superar. Hoy vamos a comprar un skate en el sitio en el que menos me esperaría yo encontrar un skate. Un supermercado. En un maldito supermercado. ¡Ah! ¿Tú crees que en el mismo sitio donde compras, yo qué sé, los cereales, la verdura, van a tener skates? A chupar. Yo la verdad es que no estoy del todo seguro, pero el otro día un suscriptor me envió esta foto. Por lo tanto, me temo que sí que habrá. Vamos a verlo, Roger. ¿Tú realmente crees que aquí va a haber un skate? No, no va a haber nada. ¿Qué, qué, qué skate? Hola. Para la pinta. 30 euros. Con el skate de estos. La verdad es que de tan mala calidad no parece, ¿eh? Ruedas 52 milímetros, AVEX 7. Madera de... 100% arte canadiense. ¿Vamos a llevarnos uno de estos o no? No. ¿Qué gráfico que llamamos, Roger? ¿Este o ese de ahí? Este. Este mejor, ¿no? ¿Nos lo llevamos? Es raro meter un skate aquí para comprarlo, tío. Sería más natural estar comprando arroz o fruta, como el resto de la gente. Aquí pones y es 8, 8, 25. Están la medida. Pero no estamos seguros. ¿La medida? Pues lo hemos mirado y no... Pero da igualdad. ¿Qué, Roger? ¿Qué te parece tu nuevo skate? Yo vale. Roger, primer flip. En el parking del súper, tal cual. Madre, no lo habrás partido. Todo es una mica raro. Vale, no, parece que está bien la tabla, pero... ¿Sabes qué me ha sorprendido mucho? Normalmente todas estas tablas no ruedan, no ruedan. O sea, los ruedamientos van fatal. Y esta parecía que más o menos... AVEX 7, chavales. Y esta parecía que más o menos aguantaba, ¿no? Sí. Rada bien. Como veis, como todos los skates de este tipo que hemos comprado, también viene con el típico plástico que va por debajo de los tornillos y por debajo de los ejes. Evidentemente no lo vamos a desmontar todo solo para quitar el plástico. Así que vamos a hacer como siempre y... Cargárnoslo. Viene con manual de instrucciones y todo, madre mía. Ah, y además es súper extenso, o sea, tiene un montón de páginas, tío. Roger, tío. A ver qué pone. Pone, peligro para los niños, advertencia. A ver aquí, ¿qué pone? Mirad, mirad, mirad. Real shit aquí, ¿eh? No, para, para. Ah, mira, 7 y 3 cuartos. Es una 7,75. Atención, pura madera de arte canadiense. Dice aquí. Es huevos. Ejes aerodinámicos. Esto es la siguiente tecnología del skate. Vale, pues en las instrucciones habla muy bien de este skate, pero yo no estoy seguro de que todo sea verdad. Vamos a ir a comprobarlo, ¿no? Vamos a ir a comprobarlo, joder. A ver, a ver, a ver. Tú no te escapes, tú no te escapes. Ven para acá. Como veis, hemos venido al skatepark de siempre para testear esta mierda. A ver, a ver, antes de nada voy a probar de rodar, que yo aún no lo he probado. Pues la verdad es que rueda bastante bien, tú. Y por los que os lo estéis preguntando, sí. Voy en crocs, crocs rojos. De hecho, el otro día subí un post en Instagram patinando con estos crocs, que la verdad es que causó bastante furor. Pero ahora vamos a patinar, por lo tanto, toca ponernos las zapatillas de patinar. Una cosa que sí que he notado es que los ejes están muy duros, por lo tanto, vamos a intentar aflojarlos un poco. Por cierto, algunos comentarios en el nuevo look de Roger. Es que así no pasa calor, así que... No, la verdad es que es inteligente, ¿eh? Look del desierto para enfrentarse al calor. Señores y señoras, ha llegado la hora de probar el primer kickflip. Vamos allá. Vamos allá. Vale, primera cosa que he notado. Los ejes los hemos aflojado y cuando tú estás encima, los ejes se inclinan bien. Pero cuando tú vas en movimiento, la tabla se inclina, pero apenas gira. Y es un poco raro, porque si vamos a ir, el skate se inclina, pero no gira. Pero bueno, solo hemos hecho una pequeña prueba. Vamos a realmente ahora aprovechar todo el skatepark para ponerlo a prueba en tantas situaciones como podamos. Yo tengo la teoría que todas estas grandes cadenas que se dedican a hacer skates ahora, están subiendo un poquito la calidad de sus productos, pero es en vano porque se nota que no saben lo que hacen ni les importa el skate en sí. Hemos visto que la madera de este skate y los ejes y las ruedas son un poco mejores que el resto de skates de 30 euros que he reviveado en este canal. Pero realmente vale la pena pagar 30 euros para esto. Vamos a comprobarlo, gente. Vamos a comprobarlo. A ver, Roger, primera prueba de todas que le vamos a poner a esto. ¿Qué va a ser? Te hago un oli en las gradas ahora mismo. ¿En serio me haces un oli en las gradas ahora mismo? ¿No lo quieres probar primero en flat para que no se rompa la primera? ¿Podemos hacer un vídeo más largo? No. Pues va, dale caño. Con el bocata en la mano. La primera, ¿eh? Si no, no. Se veía venir. Mirad esto, se ha hecho el oli y, o sea, se ha empezado a romper. Y solo con el try de oli, ¿eh? Y se puede ir quitando, o sea. Quizás esta madera no es tan buena como te la pintan, ¿eh? Pero bueno, va, Roger, ahora sí. Primera prueba que le vamos a poner a esta tabla. Trucos de flat. Vamos allá. Pues está a punto de dar una insolación. Nos vamos para casa y volvemos luego. No, no hemos sido muy inteligentes, hemos venido aquí. ¿Vas a apuntar, Roger? No, pero no está a punto. No hemos sido muy inteligentes y hemos venido aquí como a las 3 de la tarde. Y digamos que no es muy buena hora porque el sol está literalmente arriba del todo. No hay ninguna puta sombra en todo el skatepark. Nos está a punto de dar algo, básicamente. Bueno, eso. Vamos a esperar a que baje el sol un poco. Y cuando no estemos a 40 grados en pleno sol, volvemos. ¿Vale? Hasta ahora. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Mucho mejor, mucho mejor. Hemos descansado unas horas y ahora ha bajado un poquito más el sol. Está mucho mejor. Por ahí llega Roger. Miradlo, miradlo, qué guapo. Soy más lor. Creo que Roger ha dormido a las 3 horas que hemos descansado. Un saludo para toda la gente que le gusta dormir. No sé si le dejamos dormir. Pues aquí estamos. Venga, Roger, tío. Estuvo muy menudo. Va, va, va. Va, 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 va. En serio, tengo ganas ya de leer los comentarios de este vídeo. Bueno, pero tenemos aquí nuestro skate del supermercado. Y ahora sí que estamos ready, ready para probarlo de verdad. Pues ahora mismo mi plan es, y Roger me deja, ir probando trucos con este skate ordenados por probabilidad de romperlo haciéndolos. Pues vamos a continuar por el siguiente tipo de truco menos peligroso que es quizá los manuals, ¿no? Vamos a hacer manuals. Vamos, sí, 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 sí. No le doy los manuals a la primera. Bueno, se puede probar. A la primera. De golpe se le dan bien los manuals, tío. Pero sigo siendo yo. Me hagas probar el truco inverso a la primera también. Ahí estamos. Mira, Roger, ya que estamos, vamos a hacer con este truco un battle royale. Como tú eres gufilloso y irregular, yo le doy hacia ahí y tú le das hacia aquí y a ver quién lo hace primero. Ya empezamos, tío. Ni con la tabla del super, ¿eh? Te salvas de los primos, Roger. Su puta madre, siempre que vengo aquí, tío. Va, tengo una oportunidad para redimirme, si no me ha ganado. ¡Mierda! The winner is... Quiero mi revancha. Vamos a hacer otro battle royale con mano a la flip. Con esta maldita tabla. ¿Podríamos hacer un flip con esta tabla? Sí, porque los ejes son aerodinámicos. Esos ejes aerodinámicos, tío. Cuidado. Cuidado. Empieza la batalla, de verdad. Chao. No se ha valido que tocamos. Ha habido tocamientos por ahí. No se ha valido. Es que nos estamos jugando la reputación, ¿eh? A ver, Roger, tienes una oportunidad para redimirte, tío. Yo he ganado uno, tú has ganado una. Y ahora me toca a mí. ¿Qué truco? A ver, flip manual, flip manual. Bueno, pues unos cuantos manuals han sido planchados, pero la verdad es que no quiero saltar a conclusiones demasiado rápido. Vamos a probar ahora la tercera por orden inverso de posibilidad de romperse, que quizá es la rampa, ¿no? Suerte tenemos aquí a nuestra colega Beri, que básicamente sabe patinar rampas mucho mejor que Roger o yo o cualquiera aquí. ¿Y qué, qué? ¿Nos vas a hacer algún truco o qué? Marca de a la casa. Cualquier mierda que se haga, tío. Marca de a la casa, tío. Dale. Tío, ¿qué te ha parecido, tío, para la rampa? ¿Para ser del... tío? Supermercado. A ver, al igual te lo pillan, ¿no? Pero yo qué sé. Y lo encuentras. Y ahora vais a ver real skills de rampa, mis skills de rampa. Vais a flipar. Hey, hey, hey. Real skills. Hey, truco nuevo con el skate del supermercado, tío. Qué buena, tío. Pienso que no llego nunca. Te tienes que parar de aprender trucos con esta tabla, tío. Al final la gente se va a pensar que tienen que ir al líder a comprar el skate, no a la skate. No, 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 no. Roger, vamos a llevarlo a nuestro terreno, esto. Vamos a hacer unos greens. Roger, vamos a hacer la misma dinámica que con los manuals, ¿o no? ¿Por qué no? Mira mi pelo. Cabrón. Empiezo yo esta vez. Mierda, tío. Tengo una oportunidad para redimirme aún. Muy buena. Última oportunidad. Le propongo dos a Frances. Creo que... O Noli Knows Light. Ninguno de los dos. Creo que... Vamos. Pues nada, yo me voy para casa, chicos. Ya, ya. Nos vemos mañana. Vámonos para la barra, vámonos para la barra. Front side flip. Sí. Va, va, va. La vamos a partir con este truco, tío. Pero Roger me la está ganando todas, tío. Más me vale empatarle esta. Se partió, guacho, se partió. Tú, 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 tú. Esto ha crujiado bastante, ¿eh? Y crujió, guacho. Y aquí también, ¿eh? A ver, boards ninguno más. Porque nos lo vamos a cargar. Ahora tenemos que calmar un poco porque casi la parto haciendo lipes. Vamos a darle algo más suave como la pirámide, por ejemplo. A ver, ¿qué tal ahí? ¿Qué te va a decir? Vamos allá. Adiós. Pero a Roger no se le ha ocurrido nada mejor que esto de aquí. Es más o menos alto como mi cintura, pero tiene rampa. O sea, yo creo que puede. Pues a ver, esta mierda tampoco aguanta mal del todo. Vamos a hacer algunas conclusiones al respecto antes de que se nos haga de noche. Pues nada, no voy a mentir. La verdad es que esto me ha sorprendido. Tengo que reconocerlo. De todos los skates baratos que hemos probado en esta serie, este es claramente el mejor. Eso sí, sé exactamente qué es lo que tiene de especial este skate que nos ha permitido patinarlo. Básicamente como si fuera un skate normal. Y eso son los malditos rodamientos. Y es que prácticamente la única diferencia que tiene este skate en comparación al último skate de 30 euros que compré por Amazon y revivué en este canal. Son básicamente estos rodamientos que en este caso ruedan lo suficiente para poder patinar cómodamente. Por el resto es más o menos como el otro. La tabla, como veis, ha aguantado más o menos bien, pero a la que la hemos puesto un poco en riesgo ha sucumbido. Y estoy seguro que si ahora le diésemos a una escalera y no cayésemos 100% en los tornillos, se terminaría partiendo. La lija es un poco rara, pero por lo menos tiene. Que muchos otros skates raros que he patinado en mi canal no tenían. Pero bueno, no es ni siquiera comparable a una lija de un skate de verdad. Por lo que a los ejes se refiere. No sé si se verá, pero ya se han doblado un poco. Quizá en este se ve mejor. Y podríamos decir que de todas las partes de este skate quizá es la más flojita. Porque las gomas tampoco van muy bien. Los ejes se los puedes aflojar para que se incline la tabla bien. El problema es que cuando se inclina no gira como tendría que girar del todo. Y si patinas con los ejes bastante blandos, como yo o Rouget, tienes que acostumbrarte a este fenómeno. Y finalmente las ruedas. La verdad es que no están mal del todo. Por lo menos en este caso parece que son de uretano de este, que es el material con el que se fabrican la mayoría de ruedas skate. Y no de un plástico tal cual, así cutre. Pero eso sí, son un poquito demasiado blandas para mi gusto. Pero bueno, esto va a gustos, así que tampoco lo vamos a juzgar demasiado. Y finalmente, la gran pregunta. Frances, ¿realmente recomendarías este skate para empezar a patinar? Pues lo siento mucho gente, pero la verdad que no. Aunque este skate lo hayamos podido patinar más cómodamente que el resto de skates malos, no deja de ser un skate malo. La verdad es que en muchas skate shops del mundo podéis encontrar skates enteros montados como este. Pero con materiales 100% fabricados para patinar. Que ya os aseguro yo que no os darán tantos problemas como todas estas tablas que patino en el canal. Además, si cuando empiezas a patinar vas a comprar una tabla en tu skate shop local. No solo estás yendo a comprar un skate ahí, sino que de alguna forma estás entablando ya una relación que te servirá para estar en contacto con tu escena local un poco. Y en vez de estar apoyando una gran cadena de supermercados, estarás apoyando a la gente de tu comunidad que realmente le importa el patín. Y que te van a ayudar con cualquier duda que tengas. Porque ya habéis visto que cuando le hemos preguntado al dependiente del **** qué tamaño tenía el skate, evidentemente no tenía ni idea. Y la verdad es que no es culpa suya. Simplemente es que no trabaja en un supermercado especializado en productos de skate. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado, que os haya quedado claro mi opinión sobre esto. Antes de irme, dejadme recordaros que si os ha molado el vídeo, dejad un like en el vídeo, compartidlo con todos vuestros amigos si os ha gustado. Para que se enteren de que estos skates no valen la pena. ¿O sí valen la pena? No. No sé, eso tendrán que decirlo ellos. Y si aún no estáis suscritos a este canal, pues yo os invito a que lo hagáis. Y nada, yo qué sé, Roger, ¿tienes algo más que decir? Tú, 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 tú. Oh. Está bien, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!